Música 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 Me desbarató a Pabllo y Policía Dice todo lo que ha gustado Dice que a mí me va para abajo Dice que me va para abajo Dice que me va para abajo Yo me desbarataba Pero el propietario del negocio Dice que tú lo mantienes a todos en zozobra Mentira, mentira Mentira Que la cámara Que hay cámara por ahí Que la cámara Tiene que caigármelo Y se verá que tiene que mantener en zozobra Yo lo que hice fue Que fui a vea y sabía Como así, como así? No, no había nada, 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 fue lo que me acabó a golpe, me fue de loco, policía. ¿Pero tú pretendías buscar algo, sustraer algo era? Buscaba algo. Yo estaba partida la barra ya hace rato. Parece que había metido, yo era loco, fui y acabo y si había algo, lo que me contó no es posible, me dejé ahí mismo. Y ya. Pues fue sin nada que me agarraban, sin nada. Pienso en lo que me acabó a golpe, policía fue. ¿Y los otros robos entonces que han cometido ahí? Yo no sé. ¿No eres tú? No, no. Me bebo de la mano por todos lados, desbaratado. Desbaratado, desbaratado. ¿Cómo es el nombre tuyo? Están en abril, yo no pude venir en mi anoche. Están en abril, dime algo entonces, ¿por qué tú vas a robar en esa zona? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, porque yo no pasaba para nunca, la primera vez que pasé por ahí fuera. ¿Por qué tú robas? Pues loco, papá, pues loco. Yo me voy a pagar el crédito y salgo de ahí, si yo quiero. Más que tú haces una mentira, si yo quiero. ¿De dónde tú eres? De ahí, de la Javier, la policía de la cubana. ¿Te sientes arrepentido de estar en el diableto? Claro, papá. Entonces, luego que pase esto, si tú sales bien, ¿qué es lo que tú dices? Pare, creyame, si Dios quiere. Si Dios quiere, tú no me vas a ver a mí, sí. Más que nunca me vas a ver tú por aquí, ya no quiero. ¿Cuándo te golpearon entonces, qué tú llevabas en la mano? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Un golpe fue el saco, lo que yo llevaba. El policía estaba asustado, hay policía conmigo. Y yo me golpeo. ¿Tu nombre completo es? El Kaelin abrió, pues. Ya, me lo hago ahora, ¿no? Tú y bien, aquí nos habéis. Gracias por ver el video.